El recorrido inició en la finca del productor Alcides Hernández. El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, supo de las acciones que realizan allí para el aprovechamiento de la harina de yuca y los beneficios de la misma en la repostería. De igual manera recorrió áreas agrícolas donde el productor aplica técnicas para la siembra de diversos cultivos y se interesó por el funcionamiento de un deshidratador solar. En intercambio con directivos de la Oficina de Proyectos en Cumanayagua, Pardo Guerra llamó al aprovechamiento de las posibilidades con agencias extranjeras para el desarrollo local. Donde quieran un proyecto eso nosotros lo controlamos. Sobre todo los que se compatibilizan allá por el Estado Mayor con eso. Y es muy importante los estudios del PBR. Ustedes tienen los centros de gestión de riego que pueden ayudar, tienen los puntos de alerta temprana, tienen el estudio del municipio. Eso es importante. Y como acá les decía, ustedes asesoraron. Acompañado de Maridé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Cienfuegos, y Alexandre Corona Quintero, gobernador, el también miembro del Comité Central llegó hasta la finca del Gallego Otero en la zona premontañosa. Allí supo de las 450 especies que cultivan y las vías de comercialización. A la par recorrió el museo que atesora pertenencias del científico natural. Más adelante llegó hasta la finca de semillas certificadas de Jesús Chaviano, un productor de avanzada que tiene como estimado dos toneladas de cerezo para la cosecha que recién inicia. El general de división conoció en intercambio las formas para la obtención de la semilla de calidad y las vías para su comercialización en el país. En el Centro de Capacitación de Montaña, perteneciente a la empresa procesadora de café Eladio Machín, el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, conoció el estimado para la presente cosecha y las estrategias de acopio en las zonas de difícil acceso. Como colofón, llegaron hasta el Centro de Salud de Montaña, un espacio que en la comunidad de Crucecitas recibe curistas de la provincia y fuera de ella. Allí Pardo Guerra insistió en las oportunidades que brinda hoy el sistema de salud cubano y las necesidades de atender de forma correcta a pacientes de la comunidad, un área que está en funcionamiento desde hace aproximadamente un año. Guillermo Martínez López, Notisur.